Lo que vamos a ver a continuación es una serie de videos donde lo más extraño e inexplicable se hizo presente. Videos asombrosos que escapan de la lógica y que nos demuestran que en el mundo aún hay cosas que no podemos llegar a comprender. Estos son 6 fenómenos inexplicables que fueron captados en cámara. Comencemos. Número 6 Empezamos con este video que fue enviado por uno de nuestros suscriptores. Aparentemente esto fue grabado en marzo de 2024 y lo que se puede ver es algo simplemente impresionante. En un principio las imágenes muestran lo que parece ser un meteorito que ingresa a la tierra, pero de pronto este se divide y se convierte en varios objetos más pequeños que empiezan a moverse de forma autónoma. Algo realmente impactante. Impatante. look at that. Look at that shit, dog. Sabrina, hurry, hurry, come. Holy shit, dog. It's a fucking meteor. It's a fucking meteor, dog. Holy shit, where'd it go? Oh my god. You just gave me a heart. Oh, my God, that was fucking sick. Dog, that's aliens. What the fuck is that? That's aliens coming to the fucking... Tyler. What? What the fuck is that? Tyler. What the fuck is that? Tyler. What the fuck is going on? They're going sideways. They're going sideways. They ain't even falling no more. Hey, look at this green dot on my camera, Tyler. Look at the green dot. What the fuck? Look at the green dot. I see it. Tyler, what the fuck is going on? They're standing there. They're hovering there. Look, they're red. They're red. They're red. They're red. They're red. What the fuck, dude? Those ain't meteors, bro. Look, that one's flying sideways. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Tyler. Tyler. Holy shit. What is going on right now? What the fuck? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. They're zigzagging. Yeah, dude. What the fuck is going on right now? That is a meteor. Sabrina, get your ass over here. Aunque por momentos de estas misteriosas luces parecen desaparecer, inmediatamente vuelven a encenderse y continúan viajando por el cielo. Esto descarta la posibilidad de que se trate de bengalas o algo parecido. Además, su tamaño es demasiado grande como para ser comparado con algo natural. ¿Qué crees tú que haya sido esto? Número 5 Lo que vamos a ver a continuación es uno de los eventos más extraños e inexplicables que se han podido grabar en el cielo. Esto ocurrió en Estados Unidos, donde una intensa oscuridad apareció de pronto y recorrió el cielo cubriéndolo por completo. Sin duda, esto es algo bastante extraño y que ha generado varias teorías, pero hasta el momento no se sabe exactamente qué pudo provocar semejante fenómeno. Lo más impactante de todo esto es que sin importar de qué se trate, estamos seguros de que no es algo natural, pues la velocidad a la que esto avanza cubriendo el cielo es demasiado grande. Prácticamente esto convirtió el día en noche en cuestión de segundos. Número 4 Las ferias infantiles son lugares donde cosas muy extrañas pueden ocurrir. Y si pones suficiente atención, te aseguro que serás testigo de fenómenos que escapan de nuestra imaginación. Esto fue lo que le ocurrió a una familia en Malasia que grababa a su pequeño hijo mientras se divertía en un juego mecánico, cuando de pronto, algo bastante aterrador se manifestó. Mira atentamente el video y dime si fuiste capaz de notar el extraño fenómeno en esta grabación. ¿Lo viste? Mientras este juego mecánico avanza se puede ver a dos niños sentados en este preciso lugar. Pero al dar una vuelta completa y volver, en el carrito se puede ver únicamente a uno de esos niños, es decir, que el otro pequeño simplemente desapareció. ¿Será esto un error de la cámara? ¿O será que el otro niño en realidad nunca estuvo ahí? Número 3 El siguiente fenómeno fue grabado por una pareja que realizaba una caminata nocturna por un parque de su ciudad. En un principio todo estaba normal, pero de un momento a otro se encontraron con una máquina de ejercicios que estaba moviéndose completamente sola. Esto es algo bastante extraño, pues la máquina se mueve con mucha fuerza y no se puede ver a nadie cerca que esté causando estos movimientos. Muchas personas están convencidas de que esto se trata de una manifestación paranormal, pues estas máquinas no son fáciles de mover. Aún así, la última palabra la tienes tú. ¿Qué explicación le podrías dar a este video? Número 2 Probablemente muchos de ustedes ya han visto este video. Se trata de un aterrador suceso que fue grabado en México y se viralizó rápidamente en todo internet. Esto le ocurrió a un grupo de trabajadores quienes notaron algo bastante extraño que los estaba observando a través de la pared, algo que no parece ser humano, pues tiene una apariencia bastante extraña y según los testigos la criatura no parpadeaba ni respondía a ningún estímulo, tomando en cuenta que ellos golpearon la pared y esto no se movió. No, simplemente se quedó ahí, observándolos de una forma intimidante. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? impresionante verdad que crees tú que haya sido esta criatura que observaba estas personas detrás de la pared. Número 1 Finalmente quiero mostrar este extraño fenómeno que fue grabado en el cielo de los Estados Unidos. Esto es algo difícil de describir, pues en medio de la noche unas extrañas ondas de luz aparecieron y estuvieron ahí por varios minutos. Las ondas tienen un comportamiento extraño y realmente no hay nada conocido que pueda provocar algo como esto. Lo más extraño es que si acercamos el vídeo podremos ver dos pequeños objetos luminosos en el centro que parecen ser los que provocan estas ondas. Pero ¿qué podrían ser estos puntos de luz? ¿Acaso tienes alguna idea de qué podría tratarse? ¿Qué es eso? No se puede tratar de ver más allá. Ve, hay dos luces. Oh my God. Están extraterrestres. Ok, ya voy. ¡Eso fue increíble! Y nos vemos en una siguiente ocasión, esto es Mundo Misterioso.